Un programa de televisión española ha conseguido saber en exclusiva hacia dónde ha volado Shakira, desde España, con todos los detalles, antes de instalarse en Miami definitivamente. Y el testigo que ha visto a Shakira reveló lo siguiente. Cogió un jet privado que la llevó directamente hasta el aeropuerto Adolfo Suárez, de Madrid. Una vez en la capital española Shakira contrató un servicio VIP para pasar desapercibida. Allí tiene controles privados de seguridad y les facturan las maletas. Ese servicio premium permite a Shakira entrar la última en el avión. Para que no la vea el resto de pasajeros, este servicio premium cuesta 300 euros por persona. Y lo que hizo Shakira fue coger un vuelo regular, un vuelo comercial, que salió a las 3 y media de Madrid. Un vuelo con destino a República Dominicana, a la capital, a Santo Domingo. Según este testigo, la vio también acompañada por su familia en todo momento, para desconectar en un paraíso del Caribe, antes de asentarse en Miami.